Buenos días señor, ¿cuál es su nombre señor? Flor Venegas. ¿Por qué se puso a pintar el pase peatonal? Porque es, por aquí es mi colonia y pasa mucha gente y por los que vivimos aquí ya sabemos que es pase peatonal, pero ya tiene mucho tiempo que no lo pintaban. ¿Y no ha solicitado a las autoridades que los pinten? No, se me hizo más fácil venir a pintarlo yo. ¿Usted compró la pintura? Yo compré la pintura, mi tiempo y todo. Un poco chueco pero con mucho cariño. ¿Han ocurrido algunos accidentes aquí? Que a mí me conste no, pero sí aquí es el pase de primaria, secundaria, mucha gente. Por eso sí quise pintar. Bueno, muchas gracias señor. Hasta luego. Gracias.